Música Le compuse yo estos versos a unos grandes guerreros Los que se han ido en la quema defendiendo los terrenos Su misión era acabar con todos esos traicioneros Música Primero fue el Bota Blanca, con él también se fue el Rojo Apoyado por Charito, se enfrentaron al gobierno Es quien inició la guerra, tras la caída de Alfredo Música El guacho allá en Culiacán, otro que fue traicionado Por confiar en una fuente, que un cuarto le habían formado Así como cayó el Puma, en mano de los contrarios Música El comandante Magaña, junto a sus veinte guerreros En un gran enfrentamiento, en Acapulco guerrero Aquí tendrán que matarnos, que lleva a los prisioneros Música El guerrero fue el Cadiz, se mató con los marinos Al Chayla Federal, lo tumbó allá en Nayarit Al señor Lino Beltrán, Culiacalo vio morir Música Música Con estos versos le hicimos, a la vez un homenaje Siempre serán recordados, por los hermanos González El tres también los compadres, y el señor Isidro el Dante Música Ranchaban allá en la sierra, Chuyita y Romón Olivas Vivían allá en unas cuevas, ahí nació Oscar Olivas Sin doctor y sin partera Música Música Sé que fue un parto de lujo Música Porque venía atravesado Nunca se fue de cabeza Puso sus pies en la tierra Por eso traigo en estrella Música Camina y poco tropieza Música Bravo y duro pa' mandar Oscar a su cortedad Ni parpadeó pa' pensar Le dijo a su jefecita Yo me voy a aventurar Música Formo una cruz con sus manos Y le echó la bendición Y se quitó unas coquetas Que portaba de valor Hijo de algún ser viral Se la dio de corazón Música Dicen que en el mercadito Música Ahí se empezó a refugiar Dos días después que llegó Crédito no te la abrió Caminando, abriendo puertas Hasta la frontera entró Música Ya desde ahí para allá Música El muy novato no está Se refugia donde quiere Con que quiere nada más Dice que quiere a Chuita Porque lo parió no más Música Nunca pensé en que eso pasaría Que se quitara la vida Música Araujo era su apellido Gonzalo el hombre de Pilar Conocido como Chalón Mucha gente lo quería Música Fue pistolero de Don Emilio El varón de Babonica Música Muy amigo del Morral De Nacho y de mucha clica Era de los más buscados La prensa así lo decía Música Por las calles siempre lo miraban Blindado y en caravana Música Con rumbo a las seis de enero Y también por tierra blanca Cuidando bien sus terrenos Pa' defender a su raza Música Siempre le gustó el ganado fino Me refiero a las mujeres Música Por ahí se oyen los rumores Que se robó varias plebes Se sabe de varios hijos Que tuvo con sus quereres Música A mis amigos dejo un encargo Nunca se olviden de echarlo Música Cuando se acuerden de mi Traiganme la banda un rato Pa' recordar las pisteadas Cuando la pase gozando Música Música Los canelón le hicieron corrido El de la vida mafiosa Música Así le gustó vivir Todo el tiempo peligrosa Adiós rancho babunica Y también el de bamopa Música Sentado en una llena Sentado en una llena Y escuchando un corrido Lejaba en un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que en vida he sido Música Música La caída del mochomo Dejó muchas consecuencias Música Fue cuando Arturo Beltrán Que el Chapo hicieron la guerra También el mayo zambada Música Con toda la mochomera Música Me trajeron un recado De un hombre muy importante Música Que defendiera el terreno Y no fuera a descuidarme Así lo ordenó el mochomo Música Del merito puente grande Música Mucho han querido quitarme Música La plaza y no han podido Música Porque tengo varias fuentes Que me avisan si hay peligro También tengo algunos puntos Música Que vigilan mis caminos Música Yo comando un gran equipo Son pura gente de guerra Música Uno es mi compa macaco En uno están si hay problemas Porque es un hombre de acción Música Lo demuestra donde quiera Música También está el moralito Y cuento con su plebada Música Quitando a mis enemigos Y otros quitando las mañas Y si alguno se me esconde Música Música Con su poder lo levanta Música Música Cuento con grandes amigos Música Música Me apodan por el chapito Música 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 Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante, Sergio Vega y los cadetes, que viene gente importante. Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave, le traigo yo una avioneta, y armas felicidades, que Dios me lo cuide mucho. Mi San Judita ya sabe, que cumpla mucho el pariente, me gusta su amistad franca, yo cuidaré un territorio, también de sus botas blancas, y el bajito que es su amigo. Y llegó el otro pesado, con armas sofisticadas. Música Camer si troca del año, por cierto todas blindadas, del mocho muy con cariño, si en tu bolanza granada. Música Que bueno que están contentos, amigos aquí en su casa, saben bien que festejamos, soy el jefe de las plazas, me respeta todo el mundo, y la contra que trabaja. Música 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 Dice el refrán que cuando hay amor, donde come oro, come los dos. Música Música Y que nunca tres por más pequeños, si cabe oro, cabe los dos. Música Música Ya lo he pensado, me voy contigo, si al cabo un día tenía que ser. Música Música Tu compañero en este mundo, yo soy tu hombre y tú mi mujer. Música Música Las despedidas siempre son tristes, porque hay abrazos, llentos y dolor. Música Pero el destino marcó el camino, que nunca vida no es salvación. Música 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 Fungida luna, el mel de enero, roga de inmenso, de eterna luz, por la insensible mujer que quiero. Música Lleva a ella, si sabes tú. Música Ella es morena, de negros ojos, de calle frente, libre de pie, de dientes blancos y labios rojos. Música La más hermosa, trigueña es. Música Pues anda y dile, que en un momento, desde que el amor, lo separó, no se me borra, de pensamiento. Música Y se me quita del corazón. Música Música Ella es morena, de negros ojos, de calle frente, libre de pie, de dientes blancos y labios rojos. Música La más hermosa, trigueña es. Música Pues anda y dile, que en un momento, desde que el amor, lo separó, no se me borra, de pensamiento. Mi se me quita del corazón. Música Música Llevaré todo, todo de mi vida. Música Saqué de mis alentos lo que ahí crecía. Música Fue una presión inmensa por hacerte mía. Música Y una voz en mi pecho que no me mentía. Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Música Fue por echar, luchar contra todo tu encanto. Música Y ya regué contigo hasta la última gota. Música El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr Entrando a motivar el amor que yo por ti sentía. Música Que le darás todo lo que no me des que amé. Que llorara por ti como yo algún día. Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Música Fue por echar contra todo tu encanto. Música Del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr Música En tu alma motiva El amor que yo por ti sentía. Música A quien le darás Todo lo que no me des que amé. Que llorara por ti como yo algún día. Música Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones. Música Para que sepas que te amo linda abuelita de mis amores. Música Pero ay que borracho vengo de batamote. Música Nomás a decirte vengo linda abuelita porque te esconde. Música Música Me dijiste que me amaban si me mentiste. Música Nomás a decirte vengo linda abuelita que ingrata fuiste. Música Música Me dijiste que me amaban y ahora no. Música El plazo que me pusiste linda abuelita ya se llegó. Música 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 Ese lunar que tienes junto a tu boca. Música No se lo besa nadie linda guarita que a mi me toca. Música Ahora si ya me despido mi chaparrita. Música Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi huerita. Música Música Al regresar de una fiesta había un retén federal. Señor el baje del carro lo vamos a regresar. Música Buscamos a Juan Quintero para llevarlo al penal. Música Soldador de inteligencia, jefe de la fiscalía. Aprendieron a Quintero al que María no querían. Pa' quedar bien con los hueros y con toda su caurilla. Música En avión lo trasladaron al distrito federal. Lo llevaron con la juez y le empezó a preguntar. Que usted es el capo de Juárez de fama internacional. Música Música Yo no acepto esas preguntas, yo contestarle no puedo. Que soy el dueño del barco, nunca he sido marinero. Desde que vivían mis padres, soy un rico ganadero. Música Yo no creo en la mala suerte, ni en haber de mal agüero. Pero ya van cuatro veces, que me tienen prisionero. Quieren que pague con creces, porque soy Juanjo Quintero. Música Arroz Valente y Lamberto, en mi nombre me despido. Soy Juanjo el de Vabonica, ya ninguno me le humillo. Soy tío de Caro Quintero, y hermano de Don Emilio. Música Agarraron al mochomo, en Culiacán, Sinaloa. Música Cerca de cien militares, por la Juan de la Barrera. En su propia residencia, donde Alfredo de Telía. Música Alfredo Beltrán se llama, un hombre derecho y fino. Música Al igual que sus hermanos, por todos reconocidos. La Sierra de Sinaloa, en la Palma son nacidos. Música De la mera capital, mandan un operativo. Música Tráiganme a Alfredo Beltrán, fue la orden que se les dijo. Pero vayan con cuidado, el mochomo es decidido. Música Música Al Distrito Federal, de México lo llevaron. Música Música Porque no podían dejarlo, un rato allá en Culiacán. Para que nadie abogara, y quedara en libertad. Música En Culiacán, Sinaloa, el mochomo es muy querido. Música Música Cierra de Badiraguato, es donde este hombre ha crecido. Música Tengo a saber donde tiene, sus verdaderos amigos. Música Al escuchar mi corrido, no se si con alegría, se trata de un individuo, que nació en la serranía. Música Como no bajaba el pueblo, ni los carros conocía. Música Quiso conocer el mundo, y emprendió la retirada. Música 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 Queriendo saber más cosas, quiso salir adelante. Música Era tanta su ambición, que se volvió traficante. Música Y cuando se echaba en mano, se fugaba de la cárcel. Música Música Y cuando se echaba en mano, se quedaba en mano. Música Y cuando se echaba en mano, se quedaba en mano. Y cuando se echaba en mano, se quedaba en mano. Música Y cuando se echaba en mano, se quedaba en mano. Y cuando se echaba en mano, se quedaba en mano. Música Y cuando se echaba en mano, se quedaba en mano. Y cuando se echaba en mano, se quedaba en mano. Música Y cuando se echaba en mano, se quedaba en mano. Y cuando no lo seguía en la sierra se ocultaba Por señal las botas blancas, las calza un hombre caído Que fue muerto por la gente y se fugó del presidio Lo inexplicable en el caso es que el hombre sigue vivo Me puse a hacer un corrido cuando ya acá se amanece Se lo compuse a un amigo que en barrios es diferente Que siempre anda navegando entre la vida y la muerte Ya puedan el compacho y su apellido no les digo Anda bien revuelta el agua, ellos sabrán sus motivos Reconocidos como grandes por ser un hombre muy fino Él se pasea en Sinaloa y también en Sinaloa Anda bien acompañado de sus amigos del alma Son gallitos de pelea, de pura raza pesada Él empezó de muy joven, tiene el cerebro de grande Aprendió muy bien la escuela de gente muy importante En la tierra de Sinaloa, tu trayectoria empezaste Ya me voy, ya me despido, ya me voy a retirar Destápame una cerveza, la vida hay que disfrutar En mí tienen a un amigo, piensen en eso y no más ¡Gracias! ¡Gracias!